hago consultas gratis les confíen cuando vean eso de que la consulta es gratis, ¿por qué? les voy a decir el por qué esas personas, lo que están buscando es atraer atraer a una persona que creyendo de que le va a salir gratis porque como todo ahora lo queremos regalado, ahora todo está también muy caro y queremos que nos cueste menos, pues una consulta gratis es algo favorable para nosotros ¿verdad? pero no se dejen engañar esas personas ¿qué hacen? en la lectura o en la consulta les van a decir, tienen una contra tienen un bloqueo, le están haciendo un amarre, su pareja se fue por esto y esto y esto, siempre va a pasar algo, siempre hay algo entonces luego, después que tienen todos estos datos, le van a decir voy a hacer un trabajo para que usted deje de sufrir por eso ese trabajo tengo que comprar unos materiales entonces voy y los compro cuando ya compran supuestamente compran los materiales le empiezan a llamar a usted deme plata porque yo ya compré los materiales, deme plata porque ya hice el trabajo, deme plata porque ya comencé, deme plata porque tengo que sacrificar un chivo deme plata porque tengo que matar un sapo, deme plata o le digo a su pareja le digo a su pareja de que usted le va a hacer un trabajo y así le hago quedar mal ante su pareja y su familia deme plata si no quiere que muestre esta conversación en las redes sociales eso es lo que hacen esos brujos falsos con ese cuentico de que la consulta es gratis así que no te dejes engañar contacta a un brujo real Mario Mosquera escríbame ya mismo a mi whatsapp más 57 321 882 56 07 más 57 323 433 45 86 lo pongo acá abajo si no está acá miren en la descripción o en los comentarios ya que algunas redes sociales no permiten poner números de whatsapp acá o si no búsquenlo en mi foto de perfil ahí encontrarán mi número de whatsapp que es más 57 ojo más 57 es el indicativo de Colombia yo soy un brujo de Colombia no te dejes engañar más yo soy Mario Mosquera el brujo del amor verdadero contáctame ahora